Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿El producto o servicio que tienes para nosotros el día de hoy? ¿Y cómo te ha parecido la conferencia? ¡Wow! Estoy fascinada. Mi nombre, bueno, más conocida como licenciada Elba Granados. Mi negocio, Business Car. Soy una autobrocker. Ayudo a las personas a conseguir su carro. Y estoy fascinada con la conferencia. Hemos aprendido bastante y sé que vamos a aprender mucho más. Aprendimos sobre nutrición con la doctora Giselle. Y consejos para nuestra vida, para nuestro negocio, nuestra salud. Y estoy muy contenta de poder ofrecer la venta de los carros a las personas. Porque como estamos hablando de salud, sé que tiene mucho que ver la salud con estar bien. Para que la gente pueda disfrutar y manejar el carro que quiere. ¡Excelente! ¿Y dónde te podemos contactar? Muchas gracias. Estoy en la ciudad de Inglewood, California. A cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 219 West Manchester Boulevard, en la ciudad de Inglewood. Ahí a un ladito del City Hall de la ciudad de Inglewood. Y mi teléfono 310-993-4004. Y tengo la página por internet donde también me pueden buscar. BusinessCarsLLC.com ¡Excelente! ¡Gracias! Muy amable.